La fiscal a cargo de la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, Viviana Fein, dispuso la restricción de salida del país de Diego Lagomarsino, la persona que le entregó el arma al fiscal. Fein manifestó a través de un comunicado que a los efectos de tenerlo a derecho, ella solicitó y la jueza dispuso la restricción de salida del país del experto informático luego de reiterados intentos por ubicarlo. En relación a lo publicado en algunos medios de comunicación que dicen que Diego Lagomarsino se encontraba en un hotel protegido por fuerzas de seguridad, la fiscal aclaró que ni ella ni la jueza dispusieron protección para el colaborador del fiscal Nisman. Además, indicó que la ministra de Seguridad de la Nación notificó que ninguna de las fuerzas federales tienen a su cargo medidas de protección de alguna índole y que el jefe de la Policía Metropolitana confirmó que él tampoco ordenó custodiar a Lagomarsino.